Cómo va evolucionando el cerebro humano conforme va evolucionando el ser humano y cómo está evolucionando el pulgar. Ahora con este uso que hacemos con el celular de los dos pulgares, bueno, yo todavía no llego a ese nivel todavía. Con un solo índice le estoy dando. Me falta todavía pericia para aprender a usar los pulgares, pero Luis Fernando Gallardo es el que nos habla al respecto. Luis Fernando, muy buenos días. Muy buenos días, Lick. Muy buenos días a tu auditorio. Y sí, hoy vamos a platicar del fenómeno que se está dando de pasear al celular. El día de ayer que estuve en la graduación de mi hijo, curiosamente, bueno, sabíamos que íbamos a hablar hoy de este tema, pero me puse a observar a la gente. ¿Qué tiene que ver este fenómeno? Resulta con que se hace un estudio en una universidad, sobre todo en París, en la cual empiezan a observar a distancia, 20, 30 metros a distancia de la gente que trae un celular. Y siguieron a más de 3 mil personas. De esas 3 mil personas, resulta que el 33% de las mujeres que correspondía al sexo femenino pasean el celular sin usarlo. Es decir, lo traen en la mano, lo muestran como si fuera un accesorio más. Recordemos que al principio de la aparición de las bolsas, la mujer se colga la bolsa en el codo o en el brazo. Bueno, pues ahora es la bolsa y el celular en la mano. ¿Lo usen o no lo usen? Y empiezan a ver en este estudio que solo el 22% lo usan los hombres. Es decir, el 22% de los hombres pasean su celular y el 33% las mujeres. El resto no. El resto solamente toma su celular cuando tiene que usarlo o cuando recibe alguna llamada. Otro dato curioso es que frente a ese 33%, las parejas que son del mismo género, en este caso si van mujeres con mujeres, ese 40% de las parejas baja la cifra de uso. Es decir, baja un 24%. Aún y cuando van acompañadas, no usan del 100% de tu uso de tu celular. No lo usan más que un 24%. Y cuando son parejas que tienen alguna relación amorosa, aunque sean del mismo sexo, se baja hasta un 15%. ¿Qué significa esto? Que cuando la gente se siente segura cuando tiene una pareja y no tiene la necesidad psicológica de estar volteando a ver a cada rato el celular o bien de estarlo paseando, como se dice. Se está ya usando como un objeto que llame la atención de otras personas para poder acercarte, para poder darte cierto estatus, cierta seguridad psicológica. Otro de los factores que también ya cuando entrevistaron a las personas, sobre todo a las mujeres, dicen que se sienten más seguras teniendo su celular a la mano por cuestiones de seguridad, de que puedan hacer alguna llamada para auxilio o bien estar conectados con otras personas por en caso de que hubiera alguna circunstancia de seguridad. Entonces, este fenómeno se está asociando también, como bien mencionabas al principio, de otro estudio que se hace del pulgar de los hombres, del ser humano, ha sido el que le ha permitido al hombre ir haciendo su cerebro más elástico y se asocia principalmente con el sistema somatosensorial, que no es más que el sentido del tacto. Dentro del cerebro tenemos una corteza, que es esta corteza de la que se le llaman somatosensorial y esta es la que ha evolucionado a lo largo de estos millones de años o miles de años del ser humano. En función de las herramientas que ha utilizado el hombre, ha hecho que su pulgar haga crecer esa parte del cerebro y esta detona otras áreas del cerebro y empieza a generar esa inteligencia de la cual ahorita actualmente gozamos. El uso del celular está estimulando esta sección del cerebro y está generando un cambio neurológico y fisiológico a nivel celular de esta corteza. El efecto del scroll, que es con el que hacemos el scroll de los celulares con el dedo gordo o el pulgar, eso está estimulando completamente otras áreas del cerebro basadas en esta zona de corteza cerebral. Y la respuesta ha tenido unos picos, ya cuando se han medido unos picos de estimulación muy altos. Cada vez que se utiliza esa parte, se enciende, cada vez que utilizamos el pulgar para poder tocar el celular, está estimulando demasiado esta zona del cerebro. Entonces están ahorita muy al pendiente de cuáles van a ser nuestros cambios fisiológicos y neurológicos de aquí a los próximos 50, 100 años, porque ya está sucediendo. O sea, nuestro pensamiento, toda la parte del tacto se asocia a la parte sensorial psicológica. Sabemos que el sentido del tacto, el frío, el calor, el dolor, se asocian a todo lo que nuestro cuerpo toca. En este caso, el movimiento del pulgar está transformando nuestra sensación psicológica. Es decir, nos genera un beneficio, nos genera una sensación de satisfacción el simple estar moviendo el dedito gordo al hacer el scroll. Entonces están ahorita terminando de analizar qué tan rápido se está moviendo ese crecimiento dentro del cerebro. Y recordemos que las neuronas son elásticas. Eso es lo que le ha permitido al hombre estar donde está ahorita, porque el cerebro es muy, muy elástico. Y derivado de estos factores, derivado de estos estímulos sensoriales, nuestro cerebro va modificándose, va cambiando. No sea que vaya a pasar con la tecnología de que a 50 años tal vez ya no requiramos el movimiento del dedo pulgar, sino a lo mejor va a hacer comandos de voz o simplemente con voltear a ver algún dispositivo, este dispositivo se va a mover. Y eso ya estaríamos en otro canal del cerebro, en otra parte de la corteza del cerebro, que puede ser la visual, que la que sea que empiece a transformarse. Incluso llegar al extremo de esa serie de ficción que habla precisamente sobre redes sociales, sobre internet, de Black Mirror, muy interesante. Aquel capítulo donde se llega al grado de que ya no necesitas ni los pulgares, ni la voz, porque ya con la pura mente le ordenas. Así es. De hecho, ya hay un gadget ahorita que ya está en el mercado, que no es tan telepático, sino que llegan a un punto de determinar que cuando tú vas a hablar, vas a mover tus labios para emitir el sonido. Antes de emitirlo, hay una señal del cerebro entre lo que piensas y la señal que manda, el estímulo electromagnético que manda hacia tus músculos faciales y tus cuerdas vocales para emitir el audio. Ese íntero, esas pulsaciones que genera tu cerebro para que se mueva tu boca, ya la detectaron. Y te ponen un aparatito que lo pones como una diadema, que se te pone aquí cerca de la guijada, sin mover tu boca, con solo pensar, relativamente pensar. O sea, te van a adivinar el pensamiento. Empieza a escribir lo que tú estás pensando. No, no, no. Pero realmente no es que sea telepatía, sino simplemente están anticipándose en el momento en que el cerebro manda al músculo la señal eléctrica y ellos captaron esta señal eléctrica, la interpretaron y esas interpretaciones las convierten en comandos para tu celular o en comandos para... ¿Y qué grado de error tiene eso? Ahorita están alrededor del 98%, sin embargo, de efectividad. Sin embargo, ahorita están en el tema de qué tantas palabras y qué tanto lenguaje, qué tanto vocabulario tiene ahorita la detección de esos impulsos eléctricos. ¿Por qué? Porque todo ser humano fisiológicamente es distinto. Es decir, tu mandíbula, tu músculo, incluso los idiomas. Ya está traduciendo prácticamente a más de 80 idiomas esos comandos base, que son dame la hora, abre mi mapa. Son comandos directos que ahorita tú... O checa mi WhatsApp. Como las que tú le das, por ejemplo, al Bluetooth de tu auto. Similar. Ahorita están en ese nivel, pero están metiendo ya el tema de inteligencia artificial para que acelere el aprendizaje de estas palabras. Pero aquí lo interesante es cómo, sin decir nada, está ya reaccionando un dispositivo, como en este caso es el celular, sin necesidad de que salga tu voz. O sea, ellos no captaron las señales que viajan invisiblemente entre tu cerebro y mi cerebro, pero podríamos el día de mañana estar teniendo una conversación completamente silenciosa, sin mover la boca, y que tú estés leyendo en tu máquina, en tu computadora, lo que te estoy diciendo sin decirlo. No, no, ese invento del hombre blanco. Qué cosa tan... O sea, espérame tantito. ¿Hasta dónde? Y hacia dónde va. De hecho, hay un artículo muy interesante que habla del tema de la productividad. Se me hace muy interesante cómo la tecnología no ha generado productividad en los últimos 30 años. Creemos que porque ahora tenemos las últimas modas y las tecnologías más sofisticadas, generaría una alta productividad dentro de la economía y dentro del ser humano, y resulta que no. Resulta que no está generando esa productividad y por el contrario está generando una atrofia de productividad en temas organizacionales. Se está malinterpretando que una empresa, por solo el hecho de tener la última tecnología, va a ser sumamente productiva. Y las evidencias dicen todo lo contrario. Ese tema lo abordaremos la siguiente semana donde dan las dos teorías. Unos dicen que sí, otros dicen que no, pero la realidad ya en números gruesos en cuestión ya de medición de productividad, no pinta. No pinta cómo la economía se está favoreciendo de la tecnología. Pero también la atrofia del ser humano, ¿no? Es decir, el hecho de que se te facilitan tanto las cosas con la tecnología que vas dejando de practicar habilidades que son propias del ser humano, habilidades físicas, habilidades psicológicas, habilidades psicométricas. Entonces, como que te vas atrofiando, ¿no? Como ser humano. Sí, porque la tecnología ahorita se ha hecho para suplir las actividades del ser humano, no para complementar el pensamiento, el razonamiento y la inteligencia, que es un complemento del ser humano. A diferencia de lo que decía Marshall McLuhan, de los medios como una extensión del hombre. Era una extensión, como tú dices, un complemento, no un suplemento. Está complementando, no supliendo. Y ahorita lo que está haciendo es supliendo. Sí, está desapareciendo empleos, está desapareciendo pensamientos cognitivos, de que para qué me quiebro la cabeza, para qué leo, si con solo preguntarle a Google o Wikipedia, ya me trae el conocimiento. O sea, dejo de leer, dejo de investigar, dejo de hacer todo mi proceso cognitivo. Entonces, creo que la tecnología y las grandes empresas están desviando el camino, que es parte de la teoría que se maneja, donde ahora queremos que la tecnología supla todas las actividades del ser humano en vez de que las complemente o sea una extensión del mismo. Pero llegando al extremo ya, digamos, de la ficción, que no sería tanta ficción al paso que vamos, el hecho de que ya para qué sirve el ser humano. Imagínate que en un restaurante, si ahorita no nos hablamos porque estamos volteando el celular, ahora en un restaurante donde ya ni siquiera tengas que hablar, solamente te estás mirando y estás sabiendo lo que la otra persona dice, sin emitir un sonido, hasta el sonido tiene un efecto psicológico. O sea, en el tonito que te hable tu mamá en la mañana para despertarte y ir a la escuela, dice mucho. El de tu esposa, el de tu esposo, el de tu mamá, el de tus hijos. Entonces, esa parte emocional va a cambiar al ser humano. La tecnología, volvemos otra vez a lo mismo, podría ser muy útil, por ejemplo, para las personas que no pueden hablar. Ese sería un complemento. Pero cuando ya lo abres hacia la gente que ya ni siquiera quiere hablar, cuando puede hablar, se me hace algo complejo, algo fuera de visualizar exactamente qué puede ocurrir. Lo interesante es que el movimiento del dedo pulgar, ahorita con estos dispositivos de celular, sí están cambiando nuestro cerebro, sí están cambiando nuestras neuronas y están modificando la forma, se está acelerando la forma de acomodar el cerebro de manera elástica. Y esto hay que pensar también cómo impacta en otro tipo de enfermedades como el Alzheimer o cualquier otra enfermedad neuronal en la cual la falta de esa elasticidad del cerebro puede generar otro tipo de daños neuronales. Y lo que te decía, precisamente el hecho de que si ya prácticamente la tecnología está supliendo todo, pues entonces esa misma tecnología podría llegar al extremo de suplir al mismo ser humano. Como los robots de inteligencia artificial que ahorita para recibir amor, recibir cariño, recibir afecto, ahora lo estás recibiendo de una máquina, de una computadora. Estaba viendo una película que se llama Inteligencia Artificial, ya está viejita, donde crean a un niño, una señora se le muere a su hijo como de cinco años, no sé si la viste. O sea, te da un análisis de hasta dónde el ser humano puede llegar a autoengañarse con ese tipo de cuestiones. Y cómo la tecnología, al final de cuentas, llega a autorazonarse de querer ser como Pinocho, que quería ser un niño de verdad. Hoy vemos la tecnología, que la tecnología quiere sentirse como si fuera real, cuando realmente sigue siendo artificial. y cómo las personas le dan ese poder, ese énfasis emocional a una tecnología que te esté hablando bonito, que te esté diciendo que eres lo genial. Para mí era lo más genial eran las abuelitas cuando te decían eso, ¿no? Pero ahora que te lo diga una máquina y más, de hecho hay una inteligencia artificial que está medio diabólica, literalmente acaban de crear una inteligencia artificial que está aprendiendo de todo lo negativo que dice la humanidad. De todo el mal, los asesinatos, las guerras, lo más terrible que te puedas imaginar y que se está diciendo en esas conversaciones digitales, esta tecnología de inteligencia artificial la se está recabando. Entonces tiene un pensamiento artificial tan diabólico que lo están usando para anticiparse para posibles actos delictivos o formas de delinquir y en qué lugares se dijeron esas palabras para poder estar pendientes de prevenir actos de terrorista o de violencia o de asesinato. Ese según esto es la finalidad que se le está dando a esa tecnología, pero hay que ver si esa misma forma no te enseña cómo destruir al prójimo y que les enseñen nuevas formas a gente que todavía no está expuesta a ese tipo de maneras de matar a la gente, de agredir a la gente, de ser autoritarios, de muchas cosas, del tema de guerras. Entonces esta tecnología se supone que no escucha absolutamente nada positivo más que puras cuestiones negativas y están tratando de saber cómo digiere o cómo genera este proceso cognitivo, esa tecnología artificial para que supuestamente ellos se adelanten al pensamiento. Hay una serie que se llama Criminal Minds, si tú recordabas, donde los asesinos en serie más crueles van psicólogos y tratan de entender su pensamiento para poder anticiparse o descubrir a posibles asesinos o asesinos que todavía siguen sueltos. En este caso se trata de ver hacia dónde se puede mover la humanidad en cuestión de maldad y tratar de prevenirla. Híjole, pues hasta dónde vamos a llegar, Luis Fernando. Veía, ahorita que platicabas de la película Inteligencia Artificial que sí la vi, me encantó, me recordó otra más la de Robin Williams, el hombre bicentenario, que también es un robot que llega a sentirse tan humano que incluso presenta ante el tribunal su derecho a ser humano, aunque sea robot, por todos los antecedentes que tiene a lo largo de esos 200 años, y cómo a final de cuentas gana, y gana su derecho a ser humano, un robot. Digo, es una ficción que no está muy alejada de la realidad, pero lo que más me preocupa a mí es el hecho, esta inteligencia artificial diabólica en la que hace referencia, porque antes de que comentaras eso yo estaba pensando, bueno, se puede crear una inteligencia que por lo general se hace para mejorar las condiciones de vida del ser humano, sin embargo, una inteligencia que pudiera también captar todo lo negativo del ser humano, la ambición, el egoísmo, el poder, y llegar a quitar al humano, a eliminarlo. Simplemente, hombre, el pensamiento de Maquiavelo, imagínate que una inteligencia artificial te dijera cómo aplicar al 100% técnicas para destruir a tu enemigo político o tu enemigo geopolítico o lo que sea, ¿de qué maneras destruirlo? ¿Qué estrategias seguir para poder aniquilar al prójimo? Es algo complejo e incluso hay que ver la parte ética, ¿por qué? Pues porque estas inteligencias artificiales se nutren de todo lo que recolectan estas grandes compañías como Facebook, como Google, como Twitter y otras entidades de recolección de Big Data. Lo que está faltando en la parte gubernamental, entre otras muchas cosas más, es el aprovechamiento de toda esta data ciudadana, porque no se está aplicando ahorita para nada en ningún lado esta utilidad de esas inteligencias artificiales para buscar soluciones adecuadas, mientras estemos entrampados en este sistema de partidos, en todo este tipo de lógica de pseudo-democracia, ¿por qué? Pues porque creemos que las personas que están ahorita participando son las que van a solucionar los problemas y son seres humanos igual que tú, igual que yo. Necesitan de herramientas, necesitan de equipos de personas y necesitan que ser serios en su trabajo para poder buscar en conjunto con una sociedad alternativas de solución. Hoy creemos que con la llegada del candidato A o el B o el C los problemas se van a acabar o se van a agravar. Estaba viendo, estaba escuchando una analogía de que, por ejemplo, es inminente en las encuestas la llegada de López Obrador y cómo el país va a estar polarizado, pero recordemos que para que exista polarización debe haber antagónicos, sin un antagónico no existe polarización y la parte en este caso de los partidos opositores o de los candidatos opositores a Obrador forman parte de esa polarización porque están contrastando, están acusando, están sembrando la idea del miedo y este a su vez capitaliza esas deficiencias o posturas de sus adversarios para poder él tomar eso como una como una estrategia política. Es que aquí más allá de todo esto que tú estás mencionando es la manera en que se están contrastando precisamente las ideas y las ideologías en las redes sociales. Creo que las redes sociales hoy en esta elección lo que lo que han venido ocurriendo con ellas es que están generando esta percepción que a quién le convenga habría que revisar porque creo que que estamos en el terreno de las percepciones las encuestas ¿sí? Este colocar quién va en segundo saber que hay bots y hay este todos estos robots desde Rusia interviniendo en el proceso electoral los diablos los tígeres que andan sueltos y un montón de otras cosas que van al terreno de la percepción entonces ¿qué es lo que está sucediendo? que los mexicanos nos estamos convirtiendo en enemigos unos de otros y eso no es sana sana y ya o sea eso se queda se queda como en el imaginario colectivo hay un cierto resentimiento y entonces es como dos equipos de fútbol ya que estamos en el mundial o sea serán adversarios por siempre pero la cuestión es que ellos son adversarios y cada quien está en su casa tú ya dentro de la familia incluso dentro de estos círculos sociales empieza a haber esa división ya no te puedes sentar en una mesa a decir algo de algún candidato porque se te vienen encima los otros y no hablo de unos en particular o sea todos contra todos todos contra todos y en la familia y bueno eso lo vives adentro de la misma casa y que no te puedes sustraer de ella me explico y eso cambia y modifica todo el comportamiento social que a final de cuentas cuando pasen estas elecciones nosotros somos los que tenemos que ganarnos la vida como siempre hacer nuestro esfuerzo diario y los candidatos bueno pues administrar y ejercer el poder básicamente ellos están en su en su objetivo y si es importante también pues la comunicación la comunicación interna en la familia porque esos comentarios te digo a mí me han hecho preguntas mis hijos de 12 de 15 años realmente preocupantes de estar pensando de irse del país y pasa si gana tal o cual candidato y le digo espérate o sea así no va y como bien dice Marcela los intereses extranjeros que siempre han sido el tema de Estados Unidos de Estados Unidos no ha sabido valorar la posición que tiene él no tiene enemigos militares ni en el norte ni en el sur como si está en Europa una India una Rusia una Alemania una Francia entre ellos se invaden aquí no aquí quien amenaza a Estados Unidos por eso es la potencia que es porque no tiene que estar invirtiendo su energía y su tiempo en estarse cuidando las espaldas del norte y del sur así es en fin muy bien Luis Hernando un punto de contacto estamos en Twitter en L Gallardo muchas gracias